La primera amarilla no es, yo me quedo parado, él viene hacia mí, yo no levanto el codo, no levanto nada. La segunda tal vez sí, yo sigo primero a la pelota, pero no hago tiempo a recoger el pie. Y bueno, la segunda me parece que estaba bien, pero me pareció que la primera no era por amarilla y no era falta tampoco. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís, estudiante? Después de ya hace un tiempo que estás, ¿no? Te tocó siempre remar la luchada de atrás. ¿Cómo está hoy y ustedes? Bien, bien, bien. La verdad que muy contento por el momento que estamos pasando. Por la confianza que me da el equipo, el entrenador, todo. Así que la verdad que estoy muy contento de estar acá. ¿Cómo se lo banca el Chino Benítez pensando en todo lo que se viene? Los resultados no se están dando. Varios partidos sin poder ganar. ¿Qué se dice internamente dentro de la historia? La verdad que estamos muy confiados en nosotros. Sabemos que el Chino y todo su arco técnico laburan muy bien. Y bueno, son cosas de fútbol que no se ven los resultados, pero lo dejamos a morir. Lamentablemente en miércoles no vas a poder estar, por la expulsión seguramente. Pero te dan ganas de tener revancha pronto, cuando se conozca la sanción y puedas volver a jugar. ¿Te da más chapa el gol? Sí, sí, sí. La verdad que... Encuentro. Sí, como te digo recién, contento por el gol, pero bueno, esa sensación amarga de la expulsión. Nahuel, ¿qué sentiste en el momento del gol? Porque estaba tu mamá en la tribuna. ¿Qué te produjo por dentro? Nah, nah, una felicidad muy grande. Tanto por el gol, por dedicarse a ella, que era el día de ella. Pero bueno, después al poco tiempo me expulsaron y toda esa sensación fue medio agredulce. ¿Ella qué te dijo? Nah, me felicitó obviamente. Una madre siempre apoya, siempre avienta. Nahuel, ¿cómo... ¿Cómo...